¿Cómo lograr? ¿Cuál es la receta para lograr tus metas? Saben que estaba viendo unas estadísticas y dice que solamente el 8% de la población logra sus propósitos, sus metas, sus resoluciones de año nuevo. La mayoría de la gente, en cuanto a metas físicas, hay unos que dejan de ponerse metas, no me dura nada. Dice que en promedio para el segundo viernes del primer mes del año, o sea en enero, ya la gente dejó de hacer el ejercicio que dejó de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué pocas personas lo logran y la mayoría no? A propósito, las personas que se ponen metas son las personas que tienen la vida que todo mundo desea. Pero cuando tú no tienes metas, cuando tú le apuntas a nada, siempre le vas a dar, dijo el motivador Zig Ziglar. Si tú le apuntas a nada, dice siempre le vas a dar. Así es que, ¿de qué? ¿Cómo le hacemos con esto? ¿Cuál es el rollo con esto? Quiero darles primero una lista de las áreas donde debemos hacer metas. Y son siete. Tenemos que tener metas financieras. No sé en qué pasito te encuentres, pero avanzar en los pasitos. Por eso me doy cuenta que muchas personas que siguen lo que estoy enseñando, crecen financieramente porque hay un orden, hay metas, hay pasitos en los que vas caminando y vas avanzando en esto. Este año compramos casa. Este año empezamos a invertir. Este año salimos de deuda. Si hay unos pasos, este año acumulamos el fondo de emergencia de 10 mil, de 20 mil que por primera vez vamos a tener. Es una meta. Y lo que yo enseño te va a llevar a que tengas instrucción específica de cómo lograr eso. Entonces, uno es financiero. Tiene que ver metas físicas. Qué rico cuando uno toma decisiones para cambiar tu físico y te empieza a quedar floja la ropa. ¡Uy, qué sabroso! Pero hay que tener metas físicas. Eso nos da una mejor calidad de vida. Número tres, hay que tener metas intelectuales. Tal vez leer un libro este año. Tal vez dos. Tal vez cuatro. Pero esa es una manera de estimular la parte intelectual del ser para tener una mejor vida. Hay que tener metas familiares. Tal vez dices, ¿sabes qué? Vamos a comer juntos por lo menos tres veces a la semana y quedarnos a platicar 30 minutos después. Eso va a depender de la edad de tus hijos, pero por darles un ejemplo de lo que significa tener una meta de convivir como familia. Y no simplemente todo mundo anda con lo suyo ni nos vemos. La parte social también. Es la número cuatro. Juntarnos con amigos dos veces, una vez al mes con unos amigos diferentes. Dos veces al mes tenemos que tener una meta en nuestra carrera. Tomar esa certificación. Como tengo una amiga que acaba de pasar su certificación para poder ofrecerle transporte. Tienen un par de camiones al gobierno federal. Dijo, Andrés, esto va a ser una gran diferencia en nuestro negocio. Y la número seis, tienes que tener metas en tu vida espiritual. Son siete áreas. Anótenlas. Si se les pasó, vuelven a escuchar este video por algún lugar en el Facebook, en el YouTube, donde esté. Y pongan metas en cada una de estas áreas. Ahora, ¿por qué hay personas que se ponen esas metas y no los logran? Porque para muchos simplemente tienen sueños. Los sueños es, quiero perder de peso. Quiero ganar más. Quiero empezar a invertir. Esos son sueños y nunca suceden. Para que los sueños se sucedan, tienen que convertirlos en metas. Y las metas llevan un plan de acción. Esa es la diferencia. Aquí les va la receta. Las metas tienen que estar por escrito. El poder de tener algo frente a ti, de poder verlo. Poner un espejo donde te rasuras todas las mañanas, te peinas todas las mañanas. Nomás tener una palabrita que te recuerde la meta. Pero tienen que estar por escrito. Número dos, tienen que ser alcanzables. No puede ser una meta, voy a ganar tres millones este año y ganas lo mínimo. Tiene que ser una meta alcanzable. Que para el final de este año, dices, esa meta, si pongo mi esfuerzo, es alcanzable. Las metas tienen que ser tuyas. No puede venir alguien a decirte, oye, necesitas perder de peso. Oye, necesitas este... O sea, que alguien venga y te imponga la meta. Oye, tienes que salir de deudas. No funciona. La meta tiene que ser tuya y la tienes que querer. La meta tiene que ser medible. Cuando tú dices, quiero perder de peso, no funciona. ¿Cuánto peso quieres perder? Tiene que tener una fecha de cumplimiento. ¿Para cuándo quiero perder 10 libras por mes en los primeros tres meses del año? Y 5 libras por mes en los siguientes tres meses del año. ¿Es posible eso? Absolutamente. Si estás bien pesado, tú sí puedes perder 10 libras por mes haciendo unos pequeños cambios. Pero el que digas, voy a perder 100 libras el primer mes, simplemente no es realista. Tiene que ser alcanzable. Tiene que ser tuya. Tú la tienes que querer. Tiene que ser medible. Tiene que tener una fecha de cumplimiento. Y esto es bien importante. No te lo quedes tú solito. Platícale a alguien tu meta que te apoye con tus metas. Posiblemente a tu esposa, a tu esposo. O sea, tienes que tener a alguien a quien le rindes cuentas. Alguien que sabe que tienes esta meta y que te ayuda que el día que flaquees y que el día que digas, ay, hoy no quiero hacer lagartijas, ay, hoy no quiero comer comida de conejo que alguien diga, hey, ¿te acuerdas de la meta? ¿Ves esta foto aquí de hace 30 años, de hace 20 años? Aquí es donde quieres llegar. Entonces, alguien que te ayude, que te levante cuando flaquees. En las metas esas, compártelas. Y tal vez es tu esposa. Si eres soltero, tal vez es tu hermano mayor. Tal vez es tu patrón. Tal vez es tu papá. Toma alguien, alguien que te ame lo suficiente para ayudarte a mantenerte enfocado en las metas. Esa es la receta. Esa es la receta para que la gente no sea como una hoja que cae del viento y tengas una vida. Ah, pues así me tocó la vida. Así no te tocó la vida. Tú estás eligiendo tener esa vida al ser una persona que no tiene dirección. Sé realista con tus metas. Voy a perder 100 libros en tres meses. Voy a leer un libro por semana. Oye, no lees ni los chismes en las revistas esas de chismes. Y ahora vas a leer un libro por mes. No es realista. Voy a hacer cuatro viajes grandes al año y no llevas ni tus hijos al chiquichis. Y según tú vas a hacer... O sea, tienen que ser realistas las metas. Tienen que ser tuyas. Tienen que ser alcanzables. Tienen que ser medibles. Y tienes que encontrar a alguien que te ayude. A que le rindas cuentas. O sea, que alguien tiene que saber mis metas. Sí, porque te va a ayudar. Esto es lo que hace que tengas la receta para que se logren tus metas. ¿Te imaginas que se logren estas metas? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo te vas a sentir? Vas a ser esas personas que tienen la vida que todo mundo desea. ¡Uy, qué rico! Me da mucho gusto que estás acá. Estoy muy contento que me acompañes. Feliz año. Y que sea un año increíble para ti. Y que sea, que sea un año increíble para ti.